¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es The Game Hunter. El día de hoy les traigo una alineación que está buenísima en Rumble Hockey. Cuesta 3.2, de hecho voy a hacer algún tipo de variaciones, pero esta alineación trabaja bastante bien, sobre todo en el comienzo del juego. Es bastante versátil, tenemos enforcers o luchadores que tenemos como el cañonero, también tenemos al torito que nos permiten justamente poder sacarnos de encima un poco de presión. Y la parte ofensiva tenemos al panda con el perro, que es uno de los combos básicos del juego. Además tenemos el tigre delantero que tiene una fuerza increíble, yo creo que en estos instantes es el mejor Rambler del juego. Escopetazo, lava para defendernos y el melón que nos puede servir tanto de defensa como de manera ofensiva. Super barato, solamente uno de energía y eso nos puede ayudar muchísimo y nos puede sacar de un montón de problemas. Así que vámonos de inmediato a unas partidas. Y vámonos a jugar con esta alineación súper óptima y barata. Es que el panda es demasiado bueno. Una de las cosas importantes es tratar de subir al panda rápido, compadre. Mira, pues se ve una bestia. Mira los tremendos pacazos. Tira los tremendos pacazos al arco. Es realmente brutal. Y en el comienzo, yo creo que el Raging Bull o el torito ayuda bastante. Creo que le pone bastante sabor a la situación de... ¡Uy, casi hace un melonazo! Casi hace un melonazo. Melonazo legendario. Ahí está, vamos. Esto es gol. Esto es gol aquí y es la quebrada al ají. Ahí está, buenazo. Pero... Buena alineación. 3.1. Funciona bien. Es para los comienzos de Rumble Hockey, Rumble Star, lo mismo. La dorada. Ah, y nos puede salir ahora Don Pisotones y también la tortuga, tuga, tuga. Me gusta la tortuga. A ver, Lockhart Trash. Veamos qué pasa aquí. No me gusta la situación del... Ese cocodrilo, trilo, trilo. Pero prefiero que le pegue al cañón a que le pegue a mi delantero. Pero delan... Igual le pegó al delantero. Igual le pegó al delantero. Uy, tremendo pac. Qué fuerte que le pegó al panda. Pero el torito, don padre. Torito no falla. Torito. Mira qué molestoso. Mira qué molestoso. Golazo. 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 Al ángulo. Al ángulo. Ya. Eh... Ah, quería pegarle bolea ahí con el... No. Escoberazo. Para afuera. Quería pegarle bolea con el melón. El tigre también pasa a ser uno de los mejores... Rumblers en el comienzo. Eso, 100% asegurado. Ese cocodrilo, trilo, me tiene, pero... Me tiene loco ya. A ver. ¡Ay, no alcancé! No alcancé a llegar a... ¡Oye, el cocodrilo! ¿Cuánto vive? Yo sé que es nivel 2, viejo. ¿Qué onda? No me equivoqué. No es lo que quería hacer. No es lo que quería hacer. Ahora se me complicó la partida. Ahora sí se me complicó la partida, pero... Pero... Perrini. De esa vuelta, Perrini. Perrini, de esa vuelta. Perrini, de esa... ¡Uy, qué buen pase en profundidad! ¡Llega el tigretón! Y el tigretón ahí te lo perdiste. Nada que hacer ahí. Nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer. Pucha, estuvimos cerca. Estuvimos cerca de... Ah, este está casi listo de abrir, ¿verdad? Debloquear ahora con un video. Uf, no quiero ver videos porque... A ver, Viagor. ¿Qué tenemos? Creo que vamos a tener que meter a cocodrilo como una alternativa, pero... Lo que pasa es que el pack del panda... Panda-Perro-Perro-Panda es como letal en el console. ¡Mira! ¡Mira tú, por Dios santo! ¿Qué es eso? A ver... No, no, no. Quería tratar de poner un... ¡Uf! ¡Ay! Sácate, sácate, sácate al cocodrilo. ¡Sácate a drilo! Sácate a drilo, viejo. Ahí sí. Vamos por acá. Voy con Torito. Torito se encarga del cañonero. Se puede encargar del tigre, pero para el otro lado, viejo. ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vais? A ver... ¡Uy! ¡Qué autopase! ¡Pedale al panda! ¡Se da vuelta! ¡Uy! ¡Qué cerca que estuvo! Hubiera sido un golazo, papá. Ahí. Melonazo. No me sirvió. Le vamos a poner aquí al tigre. Para apoyar en la ofensiva. Si no, tiramos a Torito. Espera, no, que Torito es muy peligroso ahí. Torito es muy peligroso. Eso. Vamos, Torito. Torito pierde contra Drilo Drilo, por si acaso. Por si no está seguro, por si no sabía. Ahí está. En profundidad. ¡Uy! ¡Qué buen pase era! ¡No me sirvió! ¿Pero cómo? Yo juraba que llegaba primero el tigre Tony. Va, el león. Perdón. Tigre Tony. Me confundí de... De juego y cereales. Ahí está. Golazo. Golazo. A ver. Me está gustando esta alineación, ¿eh? Me está gustando esta alineación. 3.1. ¿Dónde seguí 3.1? 3.1 en Clash Royale. ¿Qué estamos hablando acá? ¿Qué estamos hablando acá? Vamos. Panda defensivo. Vamos a poner también a nuestro enforcer. Me gustan los enforcers. En hockey se ven muy bien todos estos jugadores agresivos. A ver qué no era acá. Un bombazo. Que si no, se me venían de encima. De hecho, no me gustó nada mi... Mi jugada anterior. Ya le perrito. Dale perrito. Dale perrini. Ahí está. En profundidad. En profundidad. Pasa. Golazo. Esto es un golazo. Golazo. No se lo saca. No se lo saca nada. Uh, se lo sacó. ¿Pero cómo se lo sacó? Pasa el melón. El melón la toca. ¡Ay! ¡Qué cerca que estuvo! ¡Uf! ¡Qué cerca! Peligroso. Peligrosa jugada. Ahora sí. Nos vamos con... Torito, 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 Torito. Pero encárgate de lo que tienes que hacer, viejo. Pégale. Ahí está. Golazo. ¡Oh! ¿Cómo se salvó? ¿Qué fue eso, viejo? ¿Qué fue eso? Hay que adelantar aquí al panda. Aquí vamos a sacarnos de encima todo eso. Que se estaba poniendo un poquito complicado. Desperado. Tenemos aquí a Torito. Panda está en buena posición. Dispare de nuevo, viejo. Dispare rápido. Se demoró un kilo, viejo. La verdad es que se demoró demasiado. Uy, ese tigre que es pesado, viejo. Perdón, el toro que es pesado. Muy, muy, muy pesado. A ver. Ya me fui para arriba. ¡Aló! ¡Aló! No sé qué está haciendo el perro ahí. No sé qué está haciendo el perrito. Ya, cañonero está en buena posición. No para anotar. Pero sí nos vamos a poder defender acá. Esto nos sirve para pegarle a... Eso. Bueno, bueno. No importa que se enamore. Tócale acá. Panda en buena posición. Remate, remate. Golazo. Golazo, compadre. Golazo. Ya, ahora vámonos. Full defensa. Vamos a meter todos los enforcers. Cañonero. Uy, golazo. Panda, es que el panda... Rotísimo. El mejor... El mejor rumbler en... En cualquier juego. En cualquier juego. Ya. Ahí está. Rumble Star, Rumble Hockey. Lo que quiera. Siempre... Siempre se encarga de... De llevarse los pergaminos. Ahí está. Esta es panda. Golazo. Tócalo. Tócalo. Pelete. Junt Sniper. Ah, este va a jugar con puro... Franco tiradores. Lo tengo. La ley. La ley. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda? La masa de mi arquero es menos uno. ¿Qué es eso, viejo? Me está... Me está... Me está deseando. Pero no importa. Tengo el panda. Oh, no equivocamos. Lo bueno es que tenemos ahí el melón. Melón pasa la pelota. Llega el panda. Golazo, viejo. Golazo. Buena, 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 buena. A ver. Cae el pack. Viene el tigre. Pasa el panda. Golazo de nuevo. Bien, bien, bien. Me gusta. Y... Tenemos la posibilidad de hacer un tercer gol. A ver. Uy, no le alcanzó. Pero mira cómo se vienen todos arriba del pobre. Todos se vienen arriba del pobre arquero. Perdón. Arriba del... Panda, viejo. El mejor rambler. El mejor rambler. Y... Estoy viendo si se la va a jugar con el francotirador o primero con el... Veía si se tiraba a cocodrilo. A drilo, drilo. Pero veo que no. Vamos a ponerle un poquito de presión. Buena. Uy. Casi. Casi, casi. Sí. Uy. Pero la física en este juego es tremenda. O sea, la forma en que el pack reacciona o pega. La velocidad, todo eso es increíble. Así que vamos a ganar encima esa cosa. Es muy peligrosa. Y vamos a pegar aquí un melonazo para ver si... Quería sacar al Lover de encima. No me resultó. Pero creo que... Muy bien, Tigretón. Es que Tigre es el mejor delantero, viejo. El mejor delantero. Me molesta mucho, además. Me molesta demasiado. Buena. Y se va a quedar sin arquero. Se va a quedar sin arquero. Eso es perfecto para... Ah, ¿qué hice? ¿Qué hice ahí? Ah, ok. Ahí está. Me equivoqué. Me equivoqué, pero rotundamente. Eso me sirvió. Eso me sirvió. Para poder sacarme encima un poco a... La presión del... Del lobo. Pero... Eso. Perriti. Ah, y justo me puse en el... En el lugar incorrecto. Bien, ahí. Vamos a poner un poquito más de presión al panda. Tirarlo para adelante. Acompañamos con cañonero. Se arrancla. Ya. No, no sirvió mucho. De hecho, me sirvió para tener la pelota. Ya. No. Le pegué. Le pegué al incorrecto ahí. Le pegué al incorrecto. No, no era lo que quería hacer. Uf. Creí que era gol eso. Vamos. Es que el francotirador es pesado. Pero creo que estaba en buena posición. Creo que estaba en buena posición. Creo que nos pongo ya en la partida. Bueno, chicos. Code Romain. No, de hecho, va a ser Code Hunter, chicos. Recuerden de ocupar el código cuando estemos... Eso, para afuera. Dale, tigre. Dale, tigre. Dale, tigre. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas, tigre. Chito, tigre. Tigre. Vamos. Sáquese de encima. Tigre Tony alcanza a notar. No alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. No alcanza, no alcanza. Tengo que irte a ir ahí rápidamente. Suponemos al panda en la mitad de la cancha. Vamos a sacarnos de encima porque ya veía que se... No estaba aproximando nuestro oponente. Panda para otro lado. Vamos, vamos, vamos. Panda está siendo marcado por el señor imán. No importa. Tigre Tony con la parte central. Ay, compadre. ¿Cómo te perdiste eso? Quítese, quítese, quítese. El franco tiraba a nivel 1, viejo. O sea, si te complican, el franco tiraba a nivel 1. Nada. Nada que hacer ahí. En defensa. Buen panda ahí. Buen panda defensivo. Golazo. Quiero tirar para adelante a panda. Para sacarle partido. Eso. Deteniendo a panda ahí. Iba a tirar del escopetazo. Después dije, mejor me lo juego en Tigre Tony. Ahí está. Tigre Tony. Vamos a traer uno. Se lo lava. Golazo. Uy, se salvó. ¿Pero cómo? Ah, se está defendiendo con un lover. Buenísimo. A ver. Golazo. Anota, anota y muere. Anota y muere. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este episodio de Rumble Hockey. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Y además, recuerden de seguirme en madcat.tv, rayita para adelante de Game Hunt. Así no se pierden absolutamente ningún directo. Y recuerden de ocupar el link en la descripción para descargar el juego. Eso me puede ayudar muchísimo. Nos vemos en la próxima. Chao, lindes. 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 Gracias por ver el video.